¿Cómo apuntarme al examen de nacionalidad española? Te lo enseño desde mi móvil. Lo primero que tienes que hacer es ir a Google y poner CCSE. Aquí pulsas en qué es la prueba CCSE. Entras a la web del Instituto de Cervantes y a esta flechita que hay a la izquierda, miras, bueno, vas a la página, ¿vale? Y escribes, bueno, vas al sitio donde pone dónde. Aquí, ¿vale? Podrás buscar el sitio donde lo hacen. Tú pones, por ejemplo, España, ¿vale? Aquí abajo lo tienes, España. Región, pues indicarás tu región. Yo voy a poner, para poner un ejemplo, Madrid. Provincia, Madrid, que es uniprovincial. Convocatoria, ¿vale? Ahora ya nos vamos al CCSE de septiembre, ¿vale? Porque en agosto no hay. Y aquí en examen vamos a poner todas las personas, ¿vale? A no ser que tengan dispensa, tienen que poner prueba de examen CCSE normal, ¿vale? O sea, el no alfabetizado, no. El normal, el CCSE, bien. Pulsamos, buscar. Y aquí veréis, os aparecerán todos los centros de Madrid, ¿vale? Como veis, la mayoría ya están agotados para septiembre, ¿vale? Todos están agotados para septiembre, bien. Pero tenemos que buscar uno que no esté agotado. Bien, por ejemplo, este, CDL Madrid, bien. Nos aparecerá septiembre de 2024 y vemos dos fechas. Dos horas, quiero decir, disculpar. Jueves 26 del 9 de 2024, a las 6 de la tarde y a las 8. Vamos a poner en a las 6 de la tarde, ¿vale? Y pulsamos en inscribirse. Una vez estamos en inscribirse, nos hará poner usuario y contraseña. Mira, aquí ya pones, creas un usuario con tu correo electrónico y una contraseña. Ojo, es personal e interno transferible. Y te apuntas al examen, pagas la tasa del examen y aquí te generará un justificante de inscripción. Ese día, a esa hora, vas a la dirección que hayas escogido y, sobre todo, lleva el pasaporte y el NIE en vigor. Por tanto, os deseo mucha suerte para los exámenes que vienen de nacionalidad.